Muñeco Guillermo Alvera Covita dijo Alfredito arranca tú Todos a tono gritaron ponte la vida al Lissimacú Todos a coro gritaron ponte la vida al Lissimacú Que se formó el vacío, Cariño se formó el fiesto Después de echar un pepe al 23 voz para ganar Cariño se formó el fiesto Que se formó, que vacío En Cariño se formó el fiesto Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá, vámonos para el vacío En Cariño se formó el fiesto Que va, que vacío Los Guaduales 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 Caritas como el fiestón Oye que se formó que rico fiestón Caritas como el fiestón Si tú quieres mamá, si tú quieres mamá Vámonos a echar un pie Caritas como el fiestón Un pie, un pie, un pie, un pie, un pie Caritas como el fiestón Vaya que rico, que rico vacilón Caritas como el fiestón